Después de haber visto las estrategias para expresar proteínas recombinantes en Escherichia coli, nos queda como último paso la purificación, para lo cual vamos a tomar ventaja de la etiqueta, que les platiqué de ello en el primer video de esta serie, porque las etiquetas tienen o están diseñadas para tener afinidad por un cierto componente de un soporte sólido, grande, pesado, o que puedo utilizarlo para empacar una columna, por donde va a fluir el líquido donde vayan las proteínas. Así, por ejemplo, las proteínas que tienen la etiqueta de histidinas, pues se van a pegar en un soporte sólido de níquel, níquel NTA, las que tienen la etiqueta GST o glutatión S-transferasa, se pegarán en un soporte sólido que tenga glutatión, el sustrato de la enzima de la cual fue inspirada esta etiqueta, o las proteínas que tienen la TAC o la etiqueta de proteína de unión amaltosa, pues se pueden purificar utilizando un soporte sólido que tiene amilosa, recordando que la amaltosa es un disacárido, son dos glucosas y la amilosa es un polímero de glucosas con enlaces alfa 1-4 en cada caso. Entonces, las etiquetas se pegarán en estos soportes sólidos, el resto de las proteínas esperamos que no se peguen, y una vez que se pega esta y nos deshacemos de las demás, podemos desprenderla del soporte o eluirla utilizando diferentes estrategias, dependiendo la proteína. Y pues bien, pues vamos a ver el caso más común, que es el del método de purificación de proteínas que tienen la etiqueta de histidinas, para ello, pues obviamente primero la tengo que expresar con alguna de las estrategias que comenté en el anterior video. Una vez que la proteína se acumula, liso a la célula, la rompo con lisocima, sonicando con detergentes y centrifugo. Después de centrifugar, los restos celulares se me van a ir a un precipitado, me quedará como sobrenadante la proteína de interés, que son estas bolitas verdes, y el resto de las proteínas de Escherichia coli, que recordemos que tiene por ahí de 4200 proteínas, pues el reto es que después de lizar a las células, yo pueda obtener esta proteína y separarla de las otras más de 4000 potenciales proteínas que tiene la bacteria. Y para eso utilizo el níquel NTA. Este níquel NTA, que bueno, aquí se ve muy muy sutil, pero es esto que tenemos acá, va a estar forrando perlitas o pequeñas bolitas, esferitas, que son obviamente mucho más pesadas, y densas que cualquier proteína, o lo utilizo como un empaque de proteína. Aquí la clave es que el níquel va a atraer a la etiqueta de histidinas. Las histidinas, que son, que tienen esta estructura, contienen el anillo imidazólico, pues el anillo imidazólico, es atraído por el níquel y por eso la proteína se queda ahí. Obviamente habrá alguna que otra proteína que tenga muchas histidinas y que posiblemente también ahí se pegue, pero preferentemente o lo ideal es que se pegue en mayor proporción mi proteína siempre y cuando este se produjo de manera eficiente. Una vez que me deshago de todas las proteínas, la voy a desprender utilizando imidazol, que es esto que tenemos aquí, es lo mismo. Lo que hace el imidazol es sustituir a la etiqueta histidina de este soporo. Entonces llega aquí y esta se va. Todo este diagrama de flujo o esta serie de eventos lo vemos como resultado en este gel de poliacrilamida. Esta CL, el carril CL, representa un lisado de células, o sea, el sobrenadante de esto que tenemos aquí, montones de proteínas de la bacteria y aquí tenemos la proteína que nos interesa purificar. A priori sabemos qué peso molecular va a tener. FT o flow-through se refiere a las proteínas que no se quedan pegadas en mi soporte sólido. Aquí vemos a mi soporte, estos puntitos verdes son mi proteína y lo demás y lo demás que no se pega es lo que vemos en este carril. Habrá alguna que otra proteína que se pegue o que sienta cierta afinidad por el níquel NTA, pero la podemos lavar. Podemos hacer hasta cinco lavados que represento con estas letras W y al final de este quinto lavado me queda solamente mi proteína unida al níquel NTA la cual voy a desprender utilizando imidazol que sustituye a la etiqueta en el soporte sólido. Este yo creo que es el método más común para purificar recombinantes aunque también el uso de GCT llega a ser recurrente y en este caso pues al igual que en el anterior primero necesito que las bacterias acumulen la proteína liso centrifugo me queda precipitado el resto de las células los restos celulares y en el sobrenadante mi proteína de interés con el resto de las proteínas de la bacteria. Si de esto lo separamos en una electroforesis en gel de poliacrilamida vemos esto aquí vemos todas las proteínas de Escherichia coli solubles y aquí sobresale la proteína recombinada. Esto lo ponemos en contacto con el soporte sólido que en este caso son perlitas de glutatión agarosa agarosa el material este para para hacer geles que en estado sólido pues es este son es como polvito pequeñas partículas pues esas partículas yo las puedo forrar de glutatión que es el sustrato de la enzima que inspiró esta etiqueta entonces la proteína se queda pegada o siente afinidad por el glutatión agarosa y el resto de las proteínas se van a eso le decimos flow through que es lo que vemos en este carril alguna que otra proteína se pegará en este glutatión agarosa pero para eso lavamos esas proteínas no específicas se desprenden se queda nuestra proteína de interés y para desprenderla o eluirla hacemos uso de glutatión reducido por eso aquí le pongo la H glutatión reducido porque nuestra proteína de estar aquí prefiere irse con el glutatión reducido porque aparte pues pongo una muy alta concentración de él y obviamente queda en solución y de ahí lo puedo separar fácilmente de este soporte obviamente en tanto en el empleo de proteínas con con etiqueta distirina o en este caso pues a la proteína la voy a recuperar o en un buffer que va a tener mucho imidazol o mucho glutatión reducido por lo tanto vale la pena que una vez que la eluí le hagamos un tratamiento o una diálisis para quitar estos componentes que posiblemente me afecten en la reacción o en el experimento que haré con mi proteína y aquí vemos a mi proteína ya eluída si se fijan prácticamente no hay nada más una pureza por ahí del 95% ok pues yo creo que después de estos tres videos has adquirido un panorama general de las estrategias para expresar y purificar proteínas recombinantes en el esperitia coli yo espero que haya sido de utilidad si hay alguna estrategia que quisiera saber que no comenté por favor escríbela en la sección de comentarios y yo con gusto la prepararé nos vemos pronto conmigo conmigo